Aquí está con la pelota otra vez el jugador Ramírez. A ver qué hace Ramírez, se mete en el área. Ramírez la metió para Tijanovic. Aquí atrás Lech. La pelota larga para Alemán. Atención, señores, la bajaron. Abajo Comba, llega o no llega, llega o no llega. En viva el arco. ¡Golazo, señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de gimnasia! ¿Dónde la clavó? ¿Dónde la metió, señores? Tres minutos. Casi tres minutos treinta. Sí, con la derecha de esta manera Lech. Dice que gimnasia le gana a un acero esportivo de RACAS. El movimiento fue de zurdo. Le pegó como quien le pega pocas veces de derecha. Pero miren dónde la clavó. Borde interno para que no se levantara demasiado. Para él darle más dirección que otra cosa. Y vaya si le dio dirección Lech. ¡Golazo! ¡Golazo!